¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizon y en el día de hoy vamos a comentar todas las predicciones que hay de cara a la próxima actualización de noviembre para Animal Crossing en la que se confirmó que iba a aparecer Renato y Guindo. Sí chicos, se confirmó ya y bueno, vamos a ver qué cosillas tenemos, ¿no? Let's go. Bueno, muy bien chicos, vamos a empezar este vídeo y lo primero de todo quiero deciros que estos son solo predicciones, rumores, cositas que los dataminers han ido sacando poco a poco y que hasta que Nintendo no saque el trailer y la versión final de la actualización no va a saber qué cosas han metido y qué cosas no, qué cosas se pueden dejar por el camino, qué cosas han decidido que sí que estén en la actualización, así que no se sabe absolutamente nada. Pero bueno, como he dicho, son predicciones, así que vamos allá. Y como sabéis, cuando se anunció el trailer del evento de Halloween, al final nos dejaron ver cuándo podría ser la siguiente actualización y dijeron, ahí tenéis la imagen, dijeron que la siguiente actualización sería a finales de noviembre y confirmaron tanto a Guindo como a Renato. Así que estoy súper hypeado por eso, porque vienen no solo uno, como en el caso pasado de Halloween, que solo venía Soponcio, sino que ahora viene Guindo y viene Renato. Guindo era del día del pavo y Renato era del día de los juguetes, es decir, son dos eventos de Navidad que hay, por así decirlo, y la verdad que está muy muy bien. Y vamos a comentar un poquito, chicos, estos eventos y las predicciones que pueden venir a Animal Crossing New Horizons, que realmente estamos ya casi, nos queda esperar hasta finales de este mes y tenemos la actualización, la siguiente actualización de Animal Crossing. Y bueno, como he dicho, vamos a empezar con Guindo, gente, ahí tenéis un vídeo de cómo era el evento en el New Leaf, la anterior entrega a New Horizons y la verdad que el evento consistía en el que aparecía Guindo en nuestra isla y él, cuando íbamos a hablarle, nos pedía diferentes ingredientes que teníamos que entregárselos para que cocinaras algo. Cuando le entregáramos todos los ingredientes, él nos daría un objeto de la temática del día del pavo, un objeto de ese evento. Está bastante interesante, chicos, y me estaréis diciendo, Mapache, ¿crees que este evento va a ser igual? Bueno, no lo sé, la verdad, si Nintendo decidirá meter el evento parecido. Lo que sí puedo decir es que está muy muy interesante. ¿Y por qué? Porque, como sabéis, en la actualización de Halloween introdujeron los cultivos de calabaza. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora viene Guindo y en el evento nos puede pedir diferentes ingredientes, significa esto que pueden llegar otro tipo de cultivos. Como hace tiempo hice un vídeo en el que podían llegar los cultivos del trigo, de los tomates, de las zanahorias, de las patatas. Puede estar bastante bien. Y yo no digo nada, pero a mí me haría mucha ilusión que vinieran estos tipos de cultivos, porque ya si no es un cultivo tan seco como el de las calabazas. Es decir, todo el mundo ya tiene las calabazas ahí muertas en su isla y no le hacen ni caso. ¿Vale? Eso es así. Y bueno, pues que vengan diferentes tipos de cultivos. La verdad que es algo que hace que, oye, que tu isla cobre un poco más de vidilla, ¿no, gente? Que sobre todo tu huerto cobre un poco más de vidilla y la verdad que estaría muy bien. Y sobre todo que esos ingredientes, cuando los cultiváramos, no sirvieran para coger y dárselos a Guindo y luego poder obtener un regalo de la temática de ese evento. La verdad que estaría bastante bien, estaría bastante chulo. Y bueno, esto es algo que, pues como ya sabéis, hace tiempo los dataminers sacaron. Pero aparte de esto, los dataminers también sacaron que los vecinos, nuestros vecinillos, pueden coger diferentes objetos, como hay algunos en el que se ha visto que pueden sujetar sartenes o cosas así. La verdad que estaría muy bien, estaría muy chulo que metieran eso, que tuvieran más, ¿cómo decirlo? Que tuvieran más interacciones los vecinos, no solo las mismas, porque ya prácticamente todos nos conocemos casi siempre en los comentarios que dicen. Así que, bueno, estaría bastante bien eso. Y cerrando el tema de Guindo, por ahí, nos pasamos ahora con Renato. Chicos, Renato es un reno, obviamente, que aparecía en el Día de los Juguetes. Y su evento consistía en el que no entregaba diferentes regalos y nosotros teníamos que ir disfrazados de Papá Noel a entregarlos a nuestros vecinos. Y, oye, la verdad es que estaba bastante bien. Y luego cuando cumplíamos toda la lista de regalos entregados a nuestros vecinos, volvíamos a hablar con Renato. Y este nos entregaba un objeto de temática de Navidad, de su evento. Y, oye, quién sabe lo que meterán ahora, si será diferente, será lo mismo. Igualmente, como sabéis, lo he dicho tarde, pero ahí estaréis viendo el vídeo sobre Renato. Y, pues eso, chicos. Me hace pensar que estos eventos pueden venir de una temática similar, ¿no? De una temática, pues, como he dicho, parecida. Ya que tanto Guindo con el Día del Pavo, como hemos visto, y tanto Renato con el Día de los Juguetes, pues van a venir porque ya está confirmado por Nintendo. Pero no sabemos de qué manera van a ser su evento. Si van a ser, perdón, van a ser de manera similar a como eran en la entrega anterior, que era el Animal Crossing New Leaf. O van a venir con una temática totalmente diferente y va a ser todo, por así decir, nuevo. Algo que, la verdad, me haría mucha, mucha ilusión que viniera algo nuevo. También deciros, chicos, que hay un rumor, que... Pero esto es rumor, ¿vale? No he sacado de ningún lado, no he sacado de los Data Miners, no he sacado de nada. En el que puede venir la cafetería de Figaro. Sí, sé que esto lo hemos estado escuchando muchísimo. Sé que esto... Yo también me he estado haciendo muchas ilusiones cada vez que lo oía, cada vez que algún Data Miner sacaba algo. Pero completamente es un rumor. No sabemos si va a venir. Mire, la verdad, se puede venir, chicos, a la cafetería de Figaro porque, como sabéis, esta es un apartado que estaría dentro del museo, ¿vale? No creo que estuviera fuera porque... Ahora después explicaré eso, ¿vale, gente? Porque si viene, probablemente estará dentro del museo, tendrá su zona y vendrá Figaro con los cafés. ¿Sería bueno que en esta actualización de noviembre metiera la cafetería de Figaro? Pero sí, un cafecito caliente apetece en una época de frío, ¿no, gente? Así que estaría bastante bien, pues, que justo ahora consiguieran meter estas nuevas novedades. La verdad que estaría muy, muy bien. Pero, como he dicho, es solo un rumor que tengo. A día de hoy no se sabe si va a ser confirmado. No se sabe nada hasta que Nintendo diga algo. Y por qué os digo esto de que si viene la cafetería de Figaro, probablemente, probablemente estará en el museo. Muy bien, chicos, como sabéis, en esta nueva entrega de Animal Crossing New Horizons, todo el tema de los edificios, tanto viene siendo como el centro de la cama, ¿vale? Que la tenemos en nuestra casa con la cama y no tiene su propio edificio. Es porque en esta nueva entrega de Animal Crossing New Horizons no han dejado total libertad a la hora de poner nuestra isla como queramos. Entonces, si nosotros decidimos... O sea, perdón, si Nintendo decide poner nuevos edificios, nos van a quitar zonas de construcción a nosotros. Y algo que no quieren. Por un lado, esto está dividido en dos personas, ¿vale? O sea, en dos tipos de jugadores de Animal Crossing. Unas personas que están diciendo que quieren edificios porque le dan un toque muy wey a la isla, yo estoy a favor de esa parte. Y otros que dicen, no, que no metan edificios porque yo quiero construir mi isla como a mí me dé la gana. La verdad que a mí me gustaría que hubiera muchos más edificios por el simple hecho de que... No pasa a vosotros que hay zonas que decís, ¡Buah, pongo esto aquí por ponerlo, pero no sé qué poner realmente! ¿Sabes? Y, no sé, los nuevos edificios le dan un toque. Que sí, que tú puedes construir algo, pero nunca va a ser como un edificio, ¿vale? Es decir, ¿qué me refiero con esto? Gente, tú puedes construir lo que tú quieres y puede quedar muy chulo, pero nunca va a ser como este edificio, como Hermanas Manitas, ¿vale? Nunca va a ser como el edificio este, por ejemplo, aquí de la tienda Mininook. Nunca van a ser igual. Y eso tenemos que admitirlo, gente. Y ya está. Y, bueno, pues nada, chicos. Esas han sido todas las predicciones que tengo a cara de la siguiente actualización. Espero que vengan bastantes cosas nuevas. La verdad hay que me sorprendan. Yo como jugador que ha jugado a todas las entregas de Animal Crossing, pues la verdad, algo nuevo lo agradecería mucho. Y sé que vosotros también habéis jugado a prácticamente casi todas las entradas, entonces estaréis igual que yo. Para los jugadores que hayan jugado a esta sea su primera entrega, New Horizon, pues probablemente agradecerán cualquier cosa que venga. Pero igualmente todos compartimos algo en común y es que a todos nos gusta el juego, todos lo disfrutamos. Así que, nada, gente. Espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Os haya servido para conocer un poco más las sagas de Animal Crossing. Y ya no solo eso, sino para prepararos para la siguiente actualización que estará aquí dentro de muy poquito. Y, bueno, pues como digo, espero que lo hayáis disfrutado, lo apoyáis mucho y nos vemos en próximos vídeos de Animal Crossing. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!